Bienvenido, bienvenido al canal de Pero Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esa vocalisi? Espero que lo llevéis bien. Mirad, mirad este vídeo que os traigo porque os van a definir a la perfección que es la Agenda 2030 en la que creen prácticamente todos los poderes del Estado, incluso nuestro monarca Felipe VI. Vamos a escuchar a esta diputada de voz porque pienso que es una de las personas que mejor he definido lo que es realmente la Agenda 2030. Moral y Agenda 2030 son conceptos antagónicos por mucho que ustedes traten de negarlo. Porque la Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia. Es el rechazo a la tradición, es la eliminación de fronteras, es el fin de la soberanía de las naciones, es la demonización de la carne y el fomento de consumo de insectos. Son restricciones a la movilidad, es la ciudad de los 15 minutos, es la prohibición de explorar y explotar nuestros recursos naturales y, por tanto, la imposibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Es la prohibición del diésel, es el fanatismo climático que hace inviable la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, es la destrucción de presas y de embalses. Sí, la destrucción de presas y de embalses. Es el lobo campando a sus anchas, es el monte invadiendo la dehesa, es matarnos de sed y de hambre, es la dependencia, la sumisión y el totalitarismo en estado puro. La Agenda 2030 no es la protección del planeta, es la privatización de todos los recursos naturales para hacerlos inaccesibles. La Agenda 2030 es una auténtica inmoralidad. Os habéis enterado bien, pues esto es lo que nos quieren imponer los gobiernos tanto de Pedro Sánchez como de Fijosi llegara al gobierno. Que no creo que llegue ni muchísimo menos, porque ya sabéis que Pedro Sánchez dijo que su proyecto para España era para 20 años, la gente no se lo tomó en serio. Yo me lo tomé muy en serio y sabía por dónde iba perfectamente. Y va a ser el que no va a implantar la Agenda 2030. Pero que si estuviera fijo, iba a ser fijo el que no la implantara, no os preocupéis con nada. Que todo está bien atado. Que la derecha en España es el Plan B del Nuevo Orden Mundial, del Foro Económico Mundial. La derecha en España es el Plan B. O sea, queda igual a quien montéis. Realmente porque la Agenda sigue, sigue. Eso es la Agenda 2030. De entrada os podrán decir que luchan por el cambio climático, por hacer un mundo sostenible, por muchas palabras que se inventan para hacerte creer pues las bondades de los políticos que miran por ti. Todo lo contrario. Los políticos nunca van a querer tu bien. Nunca van a querer tu bien. Nunca. Estos políticos no, desde luego. Los que tenemos en España no. No quieren tu bien. Es así de simple. Confiar en ello es un suicidio prácticamente. Pero, pero la gente pues no escarmienta, chicos. No termina de escarmentar. La llevan al matadero incluso felices. Contenta de ir al matadero como auténtico borrego. Nada. Pues esto lo que tenemos. Esta diputada es de Vox. Lo ha definido bastante bien. Dentro del grupo parlamentario, digamos, perdón, del parlamento español, porque Vox es el único grupo parlamentario que está en contra de la Agenda 2030, pero apoya el régimen. Y el régimen está a favor de la Agenda 2030, con lo cual, al final es lo mismo. O sea, que no nos hacemos ilusiones. No nos hacemos ninguna ilusión al respecto. Y nada más. Sabéis que estamos desmonetizados precisamente por hacer este tipo de vídeos sociopolíticos de la actualidad sociopolítica. Ahí tenéis número de Bizum, cuenta bancaria, si queréis que siga realizando esta labor y no estar viendo, pues, la desinformación constante y la desviación constante de los medios de comunicación. Que no es que te cuentes ninguna mentira, pero tampoco ninguna verdad. ¿Eso es posible? Perfectamente. Gracias y hasta la próxima. Y ya sabéis, no te preocupes por nada, que al final la verdad nos hace libre. Hasta luego.